Tú sabes que te amo Te imaginé en mi soledad hasta llegar a adivinar Tus suaves manos y tu caminar Me impreví de ti, me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy estás abrazándome Porque tú eres la chica que soñé Y aunque tú ya no estás conmigo Tú sabes que siempre serás La chica que yo soñé Someday Yo te amo Hoy estamos abrazándome En mi memoria te inventé, en un papel te dibujé, tu pelo suelto y dorada a pie Era un soñador esperando el amor, sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé, es realidad, la chica que soñé, toda mi vida, la chica que soñé Hoy estás abrazándome, porque tú eres la chica que soñé Hoy estás abrazándome, porque tú eres la chica que soñé Porque tú eres la chica que soñé